Muchas noches han pasado una vez más, muchos días que volverán, pasó el tiempo y llegó la Navidad, vamos a celebrar. Es el tiempo que ha pasado una vez más, es el tiempo de perdonar, es el tiempo que ha llegado a jugar, tiempo de Navidad. En Navidad, un mitad del cielo debe estar, los miedos y temores de olvidar, porque en la vida se les regalamos, días de color regalamos. ¡Oh, oh, oh! ¡En Navidad! Me pregunto porque el sol es Navidad, te reúnes para abrazar, te propongo que cambiemos este mar, y nos amemos más. En Navidad, un mitad del cielo debe estar, los miedos y temores de olvidar, porque en la vida se les regalamos, días de color regalamos. Me pregunto porque el sol es Navidad, te reúnes para abrazar, te propongo que cambiemos este mar, y los amemos más. En Navidad, un mitad del cielo debe estar, los miedos y temores de olvidar, Porque en Navidad te regalamos, días de color regalamos En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad En Navidad